Hola a todos, soy Kekar de Lagarto con Botas y este vídeo sé que va a traer bastante polémica. No obstante, me gustaría lanzarte a ti directamente una pregunta. ¿Tú comes carne? Si la respuesta es no, perfecto. Si la respuesta es sí, perfecto. Lo único que quiero decir y dejar claro con este vídeo es que pienso que la persona que va al supermercado en la ciudad, el típico urbanita, ni desprecio ni nada, simplemente por ponerle una etiqueta para que todos nos entendamos, ya que vivimos lamentablemente en el mundo de la etiqueta. El típico urbanita, como digo, va en su ciudad al supermercado de turno, a la carnicería de turno, y consigue la carne que él o ella quiera, perfecto. Pero, ¿no debería la persona que come carne ser también capaz de conseguir su propia carne? Aquí es cuando la bomba cae. ¿Y por qué? Pues porque, sencillamente, amigos, la mayoría de personas que comen carne no están dispuestas ni preparadas para matar con sus propias manos o la herramienta correspondiente a un animal conseguir esa carne para comer. ¿Y por qué? Pues porque al final la persona que va a la carnicería o al supermercado a por carne lo que ve es un producto, no ve un animal. Y yo es aquí, y esto me traerá bastantes críticas, donde veo la doble moral. Ahí es donde realmente yo veo eso que no me cuadra. Yo, particularmente, llevo años sin ser partícipe de esa trama de la industria cárnica por motivos éticos. No me parece normal, ni me parece bien que un animal sea producto desde que nace hasta que muere, que no vea el sol. Sin embargo, como en este vídeo que os traigo, sí que estoy totalmente de acuerdo. Me parece una cosa natural y normal al 100%. El ir al cortijo de cualquier amigo conocido o el tuyo propio y uno de esos animales que tú te esfuerzas en tener bien, cuidados y siendo realmente animales, no productos, toda su vida, te sean comida después de, bueno, un proceso que hoy me gustaría explicar. ¿Por qué realmente traigo aquí este vídeo? Sabiendo que me va a freír a dislikes, sabiendo que quizá pierda suscriptores. En primer lugar, porque yo no vivo de esto. Ya lo sabéis, quienes me conocéis a través de otros muchos vídeos, para mí YouTube es un hobby. Me ha traído personas maravillosas en mi vida, muchas amistades que de verdad creo que realmente esa ganancia que yo tengo de esta red social, que al final es. Pero, como digo, no me debo a ningún canon ni personal ni impuesto. Y me parece que dentro del tema de la supervivencia, el preparacionismo, el preper, este como se dice ahora, que queda mucho más cool, hay mucha gente que no sabe, no porque no quiera, sino porque a lo mejor no ha caído en sus manos información referente o no tiene la oportunidad de hacer un ensayo parecido ni nada de esto. Lo que os traigo aquí, al fin y al cabo, es un pequeño documento actual, pero que refleja o que quiere reflejar esa manera tradicional que al fin y al cabo prácticamente todos nuestros bisabuelos, tatarabuelos y de ahí hacia atrás, hacían de una manera normal, sin montar escándalos, sin nada, porque era la vida misma. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que perdimos esa conexión con lo natural? Bueno, todo empieza cogiendo esta pedazo de especie de olla, que el nombre real es caldera, es un recipiente de metal, que normalmente se suele utilizar para la matanza del cerdo, pero bueno, nosotros lo utilizamos de esta manera con un pequeño fuego que estuvimos encendiendo, con leña de olivo, unas piñas, unas cuantas hojas de maíz de la cosecha anterior, que estuvimos también plantando maíz, pues nada, se hace una fogata, y poquito a poco, pues bueno, fuimos tirándole ahí. Al final lo que se hace es un fuego simplemente para hervir el agua, podríamos haber puesto una olla realmente, pero bueno, para estos casos, se utiliza mucho la caldera, y hay que la pusimos. Al final esto suele tardar bastante, bastante tiempo, porque daros cuenta que tiene que hacer, ebullir, muchísima cantidad de agua. Bueno, mientras tanto, como veis, pues nada, talando un poquito de restos de oliva, y haciendo las hogueras, es que no tiene más. Bueno, esto simplemente es un pequeño apero antiguo que pusimos ahí, ¿no? Pues como veis, para soportar la caldera, hasta que ebullas. Y es cuando ya, sí, que cogimos al pollo. Aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización, y es que para no herir la sensibilidad de nadie, pues nada, no he enseñado al pollo vivo, ni he enseñado realmente cómo se le mata, ¿vale? Pero sí que os lo quiero explicar. Al pollo normalmente, igual que a los marranos, o cualquier otro animal, bueno, normalmente lo mejor es hacerlo entre dos personas. Hay gente que lo hace por torsión, hay gente que lo hace de un golpe. De la manera que yo veo mejor es, o cortando directamente la cabeza con un hacha, o como en este caso, abriéndole la garganta un poquito más arriba, desde la unión del cuello con el torso. El animal previamente tiene que estar bien sujeto, por las patas de otra persona, la ala y el corte debe de ser limpio. El respeto, el respeto al animal, es lo más importante aquí, porque el respeto va a hacer que el animal sufra lo menos posible, y que esa transición a la muerte sea lo más rápida posible. Además, yo recomiendo que cuando se coge el animal, no se coja con escandalera, o persiguiéndolo brutamente, ni nada, sino que se le eche un poquito de comer, y cuando esté confiado y demás, pues se coja. Porque al final, si el animal está más tranquilo, eso se va a notar positivamente luego, en su forma de morir, y luego en la carne. Si el animal se contrae, esa contracción se va a quedar también en la carne, y se va a notar. En un gallo no tanto, porque al final es un animal pequeño, pero si estamos hablando de un cerdo, un mamífero, cordero y demás, similar, sí que se va a notar. Y además, tampoco queremos que el animal sufra en exceso, ¿no? Recordemos, el respeto. Bueno, pues se hace esa incisión, y se recoge la sangre. La sangre, se puede ir moviendo, para que no se coagule, o dejarla que se coagule. En ese caso, luego la pudimos comer frita, como en este caso. Cogemos al pollo, y lo vamos metiendo en agua, unos cuantos segundos. ¿Esto qué va a hacer? Que luego, como veis, se pueda desplumar con facilidad. Vamos desplumándolo, rápido, porque si la carne al final se enfría de nuevo, la pluma ya no sale bien, ¿no? Se va desplumando rápido, eso es lo más importante a hacer. Mientras tanto, seguimos teniendo el agua en ebullición, por si hay que volver a meter alguna parte del pollo, la parte de atrás, o lo que sea, ¿no? Fijaros como ya aquí, el animal se parece un poco más a lo que se ve en la carnicería, ¿no? Bueno, un pollo desplumado y muerto. Sí que es verdad que nuevamente la carnicería lo tiene en el viscerado, ¿no? Aquí nosotros todavía nos tenía que tocar el hacerlo a la vieja usanza. A partir de aquí, bueno, hay gente que coge las patas, pues para caldos y demás, abrirlo de primera por los muslos, bueno, se le va quitando la cabeza y toda la parte que no sea carne, carne como tal, y con un cuchillo afilado empezar a abrirlo con pequeños cortes, pequeños cortes, siempre que vayan pegados, pegados al hueso, ¿vale? Tener cuidado para no apuñalar ni cortar las vísceras internas, porque si sale la hiel, ¿no? Que es esa mezcla de bilis y jugos internos cerca del estómago, digamos que es como una ampolla verde, si eso se rompe y mancha la carne, la carne al final no va a valer prácticamente para nada. Es un sabor que se le pega y ya a partir de ahí, nada. Al final tenemos el pollo eviscerado y lo que tenemos que hacer ya pues es ir cortándole la alita y demás. Con la pechuga siempre hay que tener un poquito más de toque porque lo que tenemos que hacer es pegar la hoja del cuchillo a lo que es la carcasa, el hueso torácico, e ir con ese contacto en el hueso sacando la carne. De esa manera nunca te vas a dejar demasiada carne, ¿no? Y podremos mantener la pechuga completa. Al final fuimos poniendo, como habéis visto, la carne en un recipiente, terminamos llevándonos la caldera y apagando el fuego. Y nada más, chicos. Hasta aquí un nuevo vídeo de Lagarto con Bota. Os pido que le deis al like, que os suscribáis con esa campanita que os avise de cuando suba nuevo contenido y que compartáis el vídeo a quien creáis que le puede ser interesante. Ya por afinidad de pensamiento o por el propio contenido del mismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si es que lo habéis hecho, os recuerdo que os leo todo en comentarios y que voy subiendo material exclusivo a Instagram. Ahí tenéis la dirección y por ahí también podemos contactarnos. Un besazo, un abrazo, que no se pierdan las tradiciones de toda la vida del campo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!